Hola, mi gente bonita, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, ya que yo todavía sigo enfermita, ¿ah? Pedí que hoy, 4 de enero, cumpleaños de Jonathan y de Junior. Es cumpleaños de los dos. Y pues, este, aquí ha llegado niños temprano para cantar las mañanitas, porque nos vamos a llevar a Johnny a las ramadas. Y viene, mira, va acá, ya que pues le mandó dinero, le mandaron dinero a sus padrinos, que es mi hijo Francisco, gracias, hijo, y mi nuera Diana. Gracias, padrino. Ellos fue los que le mandaron dinerito. Y pues dice, yo quiero a las ramadas, a esa abuela. Dice, aquí no, dice. Este gana de una piña colada, dice. Digo, ah, bueno, pues, yo soy invitada, porque me está invitando él. Entonces, ahí está, Junior, que es su cumpleaños hoy, y Jonathan también. Lo van a cantar las mañanitas, los guachos, ahora. ¿Usted vio? Empiecen, ¿eh? Qué linda. Da la mañana, el que vengo a saludarte. Saludarlos. Venimos todos con gusto, y un placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, y a la luz de mi alucinó. Levantate de mañana, mira que llaman de su. Hola, triqui, triqui, triqui. Ra, a la vino, a la va, a la vino, va. Junior, Junior. Ra, ra, ra. Jonathan y Junior. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Ra, ra, un abrazo. Empiecen con un abrazo de Jonathan. Feliz cumpleaños, dice. Va, la caban rápido. Carolina Junior. Carolina Junior, bien, su abrazo. Ay, mis niños hay que pargan conmigo. Hola, Junior. El abrazo, dice. Ay, yo te voy a ir. y por resulta que yo que quisiera este para todos los niños pues por su realidad y este y este puro este y este y el pastelito pues para que no vamos a comer allá en la ramada sino que el pastel vamos a hacer aquí para que estén todos aquí con conviviendo con mi niño así estamos vamos a arreglar porque nos vamos a ir a comer ya están guapos mis guachos ya nos vamos a ir aquí están ya bien bañaditos bien cambiaditos para caigo está oscuro a hielo ya lo voy a toda una muchachita ya también yone estás contento de hacer yone no quiere llorar y qué vas a pedir de comer a la calle que sí cada quien come lo que lo que puede decir es que una vez vimos a la ramada mi gente y este guachito de las dos tiones y se pidió medio son a dos tiones pues a los de la pesada le sacó las con niño y ya no quiso comer ya no quiso comerlo por la intención que se cae cada quien va a comer lo que quiera yo voy a pedir unas cámaras a la diapia aquí están y acá está lucha llena también ya guapota yo no vamos a pagar lo mío y lo de crisis a ver lucha llenón y bien la color de tía ahora voy a grabar así eso vemos mejor a la lucha pues como ya estamos listos ya como ya me me tomó a mí ya me grabó ahora le toca a ella me peinó me dejó toda calva me arrancó a tu pelo de aquí miren como estoy quiere un cambio de luz me dice mi hija haz peiname yo lo peiné la verdad no me siento bien pero pues yo no quiero que yo me quede todo pues tengo que seguir a mí me llevo a pues miren ya vamos aquí ya vamos llegando a donde vamos allá a llevar a Johnny a comer mami a mí me gusta hay hasta ramaditas ahí hay hasta el puente bien arriba igual es más que íntimo a mí es la que está cerca del río y nos vamos a seguir más adelante a la última que es hasta allá dice Johnny ya vámonos abuela ya tengo alta hambre mira si allá está limpio mira que está limpio ay papi ese mismo río como puede estar limpio acá y acá sucio la baña de los mochis aquí es donde aquí es donde vamos a ver si puede pedir agarrar yo el vetredo ahí está es la misma es la misma claro es la misma ah sí la otra está allá está cerquita todos nosotros vamos a ver para acá para la última aquí no me acabas de ir a ir a ir a los globos como esa vez está la de John mira está la de John le puse un globo es como esa vez que me robó ah yo quiero mira John y te dar largo en globos papi es igual te lo va a rotar esa vez como que que yo me miren mi guachice quería mañana que tiene muchísima agua arriba ahí va a estar hondo miren primero me juro sí pues es culpa la sombra no vete allá sí ahorita ahorita mi hijo nosotros está allá pues ya aquí ya sajeron la lista para ver qué es lo que van a pedir no sé tú qué vas a pedir a ver tú y yo y tú vas a quedar vivo ¿qué es camarones al coco? ¿eh? camarones al coco no sé pa se vio oscuro yo quiero unos ¿qué es tu estás? ¿estás? yo estoy en la hambrita miren ¿qué quieres decir? ¿te acuerdas más abajo? ¿sí? ¿te acuerdas? y sí que tenían hambre miren yo te acaban dos botales que se vayan aquí las agarré ya tienen hambreita ya ya está ya está ya está mi guachito chico como andamos te ves oscuro ahí se vio para allá papi pues ya pedimos la comida a ver qué nos la traen para comer porque ya es tarde ay Licha está guapa mi vida con esta locura gracias a mi padrino Francisco y a mi madrina Diana ¿qué va a ser? que Dios los iba a recorrer no más ¿más? pues miren mi gente él pidió ¿cómo se llama? enamorado no pero dijo su nombre ¿cómo dijo? tsunami tsunami enamorado tsunami ahí para aquí te puedes no aquí te la puedes no dejas ver papi mi enamorado ah surí mi enamorado ¿estás enamorado Johnny? ¿de quién? ¿mejor choque tu mami? mira mira se va a estar buena esta vez se han festejado se le ofrece una bebida miren mi gente ya no quiere porque dice que le echaron mayonesa yo pues le decía que si se pidiera un plato así como de otra comida de camarones así dijo no yo quiero de eso ahora ya no ya no quiere que porque no le gustó tiene mucha mayonesa bien temblorosa yo ¿ya no quiere entonces papi? porque ya no hay mi novio no tienes que te lo envuelve para para pedir otra comida porque no le gustó porque lleva mucha mayonesa dice que le da asco ay doña alcanza por favor se lo lea para mí para este Juanito mira Juanito para el patito ahora lea esto es para mí lechuga empanizada lechuga empanizada ay ya no te vas a comer nada me la da no te preocupes sí sí si mi hijo gracias este no lo voy a tirar ni el flanco bien poco a poco su piña colada es regalo para el cumpleañero y este regalo al ayuno y provecho respira pa no me hagan reír que te haga tos no puedo no te voy a tirar tu mismo a tu papi, ella está dando la prueba de esta cada quien ya pago que va a comer ya y pues aquí les estaba comiendo todos al mesero que no se lo llegue a la crisis comete algo también es también yo que hubiera querido poder traerme a todos a comer pero pues ahora sí que me agarró sin él y también invitada porque yo no quería venir porque me siento mal todavía ando malita y este vamos abuelita perdón perdón y ahí está yo en este mi nieto con su quesadillita de camarón ya yo ni pidió más quesadillas de camarón porque no le gustó pero aquí estamos todos y yo aquí hay unos cabrones a la diana vamos a comer miren yo tenía mucha hambre ya muchísima y voy a pedir los cabrones a la diablo y ellos que está ahí en pichón me ayudan a comer pues ahora ya está con sus quesadillas ya Si Chayuda está bien apurada también me la comiendo. Acá mi ex también está bien apurado con sus quesadillas también. Pasa el agua a Cris. Ya la onda Juanito y Cris bañando. Ya el cumpleaños ya salió del agua. Yo tenía amigos que se metieron que se vea hondo. Pero no está hondo. Nomás está corriendo todo. Pero venían desde allá. Ya cruzaron para aquel lado y venían para acá. Agárrense parte del lazo. Miren. ¿Onta Cris nos apareció? ¡Cris, ¿ontas? Estamos sacando piedras bonitas. Está bien bonito. Ay, se han entrado con la tarica en el agua. Bonito, bonito que está. Ya me ven para abajo, pa' pie. Agársela la zona, suelte. Miren qué bonito está. Ay, quisiera poder subir a la maca para estar ahorita ahí descansando. ¿Qué es? Mis amores, gracias a Dios ya estábamos en casita. Gracias a Dios y a mi gente de Guadalupe. Ya por aquí tenemos todos los niños para el pastel. Están por ahí todos. Ahorita pasamos por unos y evitamos a los otros. Ahorita van a este, se coman el pastelito. Como le dije yo, que quisiera haber tenido dinero para dejar todas las ramadas, pero pues no. Es por regal que usted vio a Jonathan. Y por eso es que lo llevamos. Si no, pues sí. ¿Qué quieren? ¡Pastel! Pero dice ahí, queremos pastel, pastel, pastel. Otra vez. Queremos pastel, pastel, pastel. Bueno, yo les dije que los niños no tuvieron que ir para llevarlo, ¿verdad? Pero el pastel lo apartamos aquí para partirse de aquí a ellos. ¡Saludate! Venimos todos con gusto, a Dios nos vea felicitarte. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levanta, que de mañana, mira que ya amaneció. La colección es muy cortita la de Maíz. ¡Qué linda estaba mañana, el día en que tú naciste otra vez! ¡Qué linda! ¡Qué linda está! La colección es muy cortita la de Maíz. ¡Qué linda está! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Vape! ¡A la B, a la voz! ¡A la que va! ¡A la Catherine! ¡Va! ¡Yolatha! ¡Yolatha! ¡Ra, ra, ra! vamos a comprar el de los dos, de Junior y de Christian de que diga de Junior y de Jonathan que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda que le muerda, que le muerda, que le muerda bravo, 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 ya, ya no lo cortes no lo cortes no hay hija de la línea, la grande la de esa yo te corté tu nombre no puede faltar mi guachito que siempre paga con nosotros aquí yo no voy a pagar tu más papi no voy a pagar tuyo oh, el pedazo tuyo vale esa hija ¿qué eres? vosotros ¿qué eres muerto? yo, 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 yo 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 yo, 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 yo yo, 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 yo para pegando a ti se dan a partir de la parte del barbón no tuve más de un paseo chiquito a mi niño después su verdad de parte mía no quiero hablar las cucharas a la llora están pues miren ya están comiendo su pastelito se nos olvidó comprar la coca y la tienda está cerrada por el momento pero que son pastelito igual si les debo el mole con tamales a ver quién que estás con pollo le voy a hacer las tosaditas con pollo no hay comida para allá ya necesitan tu reyes no denos sin comida no 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 puro puro este payaso ahi esta pues ya la va a dar Licha su regalito a Jonathan aparte de la mañana aparte de la mañana puede le digo Licha una cambie de ropa y ahora para tu cuello mejorito no se sabe que ir a dar pero para la luz muy grande pues ya se va a ir para acá pero tiene que ver es para acá Licha que lo abra va a quedar el vaso que es a ver a ver enséñalo pues a ver a ver pues enséñalo pues así ahorita mami yo tengo que ver esto a ver papi papi enséñalo así a ver mira o sea tu cumpleaños si cuídatelo Yona cuídalo cuídalo con su cumpleaños dice Juanito que él quiere uno para su cumpleaños pero parece que también hay una sorpresa para él porque no no queremos que se sienta que es el nomás a ver un solito a Yoni y pues también damos un regalito a Juanito para que no haiga sentido ¿verdad? Juanito yo está ¿dónde lo voy a buscar? a ver a ver no ves no lo pego sí porque pues ay te vaso yo lo veo yo lo veo yo lo compilo porque pues si no se va a sentir el mismo Juanito ¿verdad? a ver Juanito ven el tuyo papi ¿qué es? ¿sí? a ver Juanito a ver Juanito el tuyo ¿qué es Juanita? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? cuidao sí porque es que es que nada más le vamos a dar a Yoni pero pues Juanito también se iba a sentir ¿verdad? y pues también un regalo para Juanito ¿sabes papi? ¿y cómo le dice a tu mami? a tu mami papi están contentos con su carrito dice le dijo mi hija este un día de su cumpleaños le dijo ¿qué quiere Yoni? escoge dice así nomás cerró la mano ¿este o este? este y ya dice Yoni este dice este es ropa dice híjole ¿por qué escogí roja? no había escogido el carrito ahí viene pensando viene pensando pero eso lo íbamos a dar el día de reyes pero pues nos descubrieron íbamos en el cuarto y descubrieron una vez se le dio a los dos bueno mis amores pues espero que les guste el cumpleaños de Yoni pues fue algo sencillito ¿verdad? pero pues gracias a a mi hijo Francisco la menor Ariana que hicieron feliz a mi hijo el día de su cumpleaños gracias nos ha pasado muy contentos muy felices no no Gracias.